Desbordado el río Limón. Mierda, que desastre. Olga, mira esto. Se acaba de inundar, se está tragando un carro. Dios. En estos momentos, el río Limón está desbordado. Se salió de sus cauces. Aquí está. Han pasado carros. Ya han pasado personas. Y tenemos el río sumamente desbordado. Una tragedia. Esto es una tragedia, compañeros. Se desbordó el río Limón. Ahí viene el río. No pase por ahí, mi hermano. No pase el río. El río se desbordó. Cierra el portón. Cierra el portón. Papá, el agua. Se banca la puerta. Sube. 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 Ahí se metió el agua. Ay, Dios mío, papá. Mira, papá, el agua. El agua es su cuarto. Se va a meter para la casa. El río. Papá se está metiendo. No se puede trancar. No se puede trancar. Mira, ya se está metiendo. No se trancas. Se te va a meter algo.